Un mal, antiguo y poderoso, ha regresado. Prepárense. Él sabe cómo meterse en tu interior. Para después controlarte. Creo que ya estuvo aquí. Creo que ha estado siempre entre nosotros. Todos en Tierra Media están en peligro. Es Sauron. Tierra Media Tierra Media Tierra Media Tierra Media Tierra Media Tierra Media Gracias.